El alcalde de Torralavega A los 19 años, los médicos me dijeron que solo me quedaban seis meses de ir. Nunca hubiera pensado que tres décadas después seguiría disfrutando de la gente de mi ciudad y que ella me encargaría democráticamente liderar un nuevo rumbo. Doy gracias también a la vida, como dice la canción, porque me ha dado tanto una ciudad entrañable que amo, una profesión dedicada a curar las enfermedades, una familia que me sostiene y me apoya y unos amigos excelentes que están conmigo, a las duras y a las maduras. El artículo 108, apartado 8 de la ley orgánica del régimen electoral general establece que en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Don Santiago Recio Estébano. Don Samuel Ruiz Fuertes. Quiero hacer un llamamiento a todos los grupos políticos a la unidad. Hemos acordado ya mantener, los portavoces de los grupos políticos, una reunión la próxima semana para tratar de avanzar en un acuerdo político respecto a los asuntos fundamentales y las líneas estratégicas de desarrollo de la ciudad. Quiero que en el Ayuntamiento de Santander todos sumemos y, por eso, tiendo la mano, por convicción y con sinceridad, para apartar todo aquello que nos pueda distraer del objetivo de hacer de Santander una ciudad mejor, con mayor calidad de vida y con más oportunidades de empleo. Gracias. Gracias.